Bienvenidos aficionados del radiocontrol. ¿En cuántas ocasiones no nos ha sucedido que al momento de volar, nuestro avión se mueve de manera inesperada y cambia de dirección, o se eleva o baja o se inclina a la izquierda o a la derecha por problemas del viento? Para resolver este problema existe un dispositivo llamado estabilizador de tres ejes. En esta ocasión les voy a mostrar este aparato de la marca Orange RX, cuya función es justamente la que acabamos de comentar. Este pequeño dispositivo permite al avión controlar su estabilidad. La función es simple, si este es el avión y por alguna razón el avión tiende a mover el pico hacia abajo, el estabilizador se encargará de volverlo a subir. Si por una ráfaga de viento el avión se inclinara a la izquierda, automáticamente lo devuelve a su posición también original. Si el avión cambiara de dirección, de la misma manera que comentamos, el dispositivo se encarga de mantenerlo nuevamente en esta dirección. Este dispositivo no es un piloto automático, es decir, no podemos ponerlo en avión y volará de manera autónoma. La función es más simple, internamente contiene tres iroscopios para controlar cada uno de los ejes. Vamos a mostrarles cómo se usa, cómo se configura, cuál es el efecto dentro del avión. Y para esto tenemos un modelo diseñado de forma casera, que es este avión. El AXN está basado en el modelo AXN de Hobbit King. Normalmente un avión contiene su propio receptor y el control del vuelo dependerá de la habilidad del piloto. ¿Cuál es la función entonces de este dispositivo? Bueno, este dispositivo se monta en el centro de gravedad del avión, por ejemplo ahí, de manera horizontal, lo más horizontal que se pueda, es decir, si nuestro avión está así y el centro de gravedad es este, pues colocamos el dispositivo ahí. Es importante saberlo, porque si lo colocamos al frente, nos dará un resultado no muy adecuado. O si lo colocamos en las alas, tampoco es correcto. Es decir, si yo lo coloco en esta posición, el avión considera que este es el centro de gravedad. Si yo lo coloco en esta posición, el avión considera que este es el centro de gravedad. De manera que no podemos ponerlo de esta manera, o no podemos ponerlo de esta manera, o no pudiéramos ponerlo de esta manera. La posición justa es en el centro de gravedad. Una vez que el dispositivo ha sido instalado en el avión, se encargará de estabilizar nuestro avión. Si el avión tiende a moverse a la izquierda, el alerón se moverá para mantenerlo nuevamente a la derecha. Si por alguna razón el viento mueve nuestro avión en picada, el dispositivo se encargará de volverlo a subir. El viento hace que nuestro avión gire o cambie de dirección de manera inesperada. El alerón se encargará de colocarlo nuevamente en posición. Por eso es importante que se coloque o se instale en el centro de gravedad y no en otra parte. Vamos a instalarlo para observar el efecto que tiene dentro del avión.